Laura Skanes ha querido compartir en sus redes sociales el gran día que está teniendo desde que se ha levantado y ha puesto rumbo a un rodaje. Se tratará de una serie documental en la mano del medio de comunicación Frida España con el nombre Meets Laura Skanes, con el cual seguramente conozcamos mejor a la influencer. Y todo esto después de que ayer sin querer dar demasiados detalles sobre su dolencia, anunciara que tendría que pasar por quirófano, aunque nerviosa e inquieta por tener que hacerse una cirugía, admitía que será una operación rápida y fácil.